Tranquilícese Ya no hay nada que pueda hacer Lo que más me duele es que No pude pedirle perdón ¿Sabes? No pude pedirle perdón ¿Y será que nos puede dejar solos? ¿Quién es? ¿Quién es? Tranquila Es solo café Gracias Qué dicha estar tan ajeno al mundo Así tan inocente Sí, qué rico seré Ay, es que es divino Debe ser increíble tener un hijo, ¿no? Pues mi mamá dice que el amor de una madre Por un hijo es el amor más verdadero y honesto que hay en la vida Sí Ese es el amor de verdad Mira ¿Te pasa algo? Te voy a contar un secreto Soy de una tumba No, pero el secreto de verdad Ay, en serio En serio, obvio que sí Voy a averiguar qué papeles se necesitan para la adopción de Andrés Alejandro No ¿Estás segura? Sí Pues Igual lo van a dar en adopción Yo vine a ser hace niño Isa Lo adoro Quiero que crezca conmigo Es en serio ¿Qué? ¿Te parece una locura o qué? No Pues Me parece raro que estés pensando en tomar esa decisión Pero no, a mí me encantaría tenerlo en la casa Poderlo cuidar Ay, no, sí, obvio que sí Me parece lo máximo Lo que pasa es que Pues sí es una responsabilidad muy grande Ay, con tantos trasnochos, estos turnos Esta vida de locos Ay, pero eso se puede Yo he visto muchos residentes y enfermeros que tienen hijos y lo logran Creo que todo se puede arreglar Pues sí Pues sí, sabes que sí Tienes toda la razón y cuentas con mi apoyo En serio, si quieres podemos intercalar turnos Qué sé yo, podemos conseguir de pronto Alguien Que nos ayude Alguien que nos ayude Y eso nos facilita un montón las cosas Gracias, qué linda decirme eso Estoy muy emocionada En serio Yo sé A mí me parece que tú eres una persona que tiene mucho amor para dar Ese niño es muy afortunado de tenerte Y ya le dijiste a Andrés Porque pues imbécil y todo Es como si fuera papá, ¿no? No, no le he dicho Tampoco sé si le voy a decir Es que no quiero que él piense que yo estoy ahí como Doctora, me vas a poder presentarse a la vecina de la administración Doctora, me gusta hablar con la pava Qué emoción No le digas a nadie Ella es la doctora Rivas Ha estado muy pendiente del bebé Hasta le puso nombre Aquí lo adoptamos como propio en el hospital Hasta al doctor de la pava Le gusta mucho el niño Es que es muy simpático Doctora Rivas Ella es la señora Medina De bienestar familiar Y ellos son los abuelos del niño El doctor de la pava Como representante del hospital Pues los acompaña en su dolor Yo sé que están viviendo unas horas muy tristes Pero les tengo una buena noticia Se pueden llevar el niño hoy mismo Doctor ¿Podemos hablar un momento? Por favor Disculpenme un momento ¿Para qué soy bueno, doctora Rivas? Doctor Se preocupa mucho Andrés Alejandro ¿Quién es? El niño Acá le pusimos ese nombre Ah, sí Se llama ese de Gilberto ¿Y qué pasa con él? ¿Será posible esperar a que aparezca el papá? Doctora Rivas Vivimos en el país de la paternidad irresponsable Esa pobre muchacha a lo mejor no sabía Ni quién era el padre de su hijo Doctora, el niño no está bien Hasta ahora se está recuperando Está ganando peso No lo podemos dejar salir así Doctora Rivas El niño está feliz Porque encontró a sus abuelos Que están felices El doctor de la pava está feliz El hospital está feliz Todo el mundo está feliz ¿Por qué no se consigue su propia familia? A ver si usted también se pone feliz ¿Sí? ¿Cómo? Doctor de la pava, necesito dos mil pesos ¿Pero cómo? ¿Dos mil pesos? No, no Acompáñenos usted, doctora Tengo que atender Sigan conmigo Vamos al pabellón de Neonatal Bueno Entonces Nos vemos Nos vemos Hola, mi amor No, estoy en un descanso en este momento Sí Sí, creo que voy a llegar temprano a la casa hoy Está bien Nos vemos allá Yo también te quiero No me diga usted ¿Tiene esposa? Sí, soy casado ¿Tú lo sabías? No Aquí todo el mundo lo sabe No, realmente Parece que yo no Bueno Mi intención no era ocultártelo Para nada ¿Y por qué no me contó? Porque no me preguntaste Pero además Tú acabas de decir que entre nosotros no pasa nada ¿O tienes algún problema con eso? Se está despertando Tres veces por la noche para pedir tetero Y después de darle el tetero No le gusta que le peguen palmadita Sino que lo mesan Así Cuando lo bañamos Le gusta que le canten Y Que le hablen Ay No se preocupe, doctora Que nosotros tenemos ya 14 nietos Y a este chino lo vamos a criar bien Y le vamos a quitar Esas mañas por allá ¿Y por allá ¿En dónde es que viven ustedes? En la Guajira En nuestra ranchería ¿Y qué nombre fue que le puso? Acá le pusimos Andrés Alejandro Buenas 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 Seguramente que no le cambiaría el nombre Andrés Alejandro será Andrés Alejandro Oye Qué nombre tan raro Andrés Alejandro Andrés Alejandro Sí, perfecto Ok Perfecto La doctora ya tiene listos los papeles Es hora de irnos Es hora de que él se vaya con los suyos Se lo van a llevar a una ranchería En la Guajira Pero va a estar bien Va a estar con su familia Después de tus manos Va a quedar en mejores manos No te preocupes Muchas gracias doctor Por favor apenas puedan Denos noticias de él Claro que sí doctor Claro que sí Muchas gracias Trastenderán Estoy Andrés Alejandro Es un regalo que nos dejó Carmilla Buen nombre Es un regalo que nos dejó Carmilla Permiso Sí Bueno ya no te preocupes Él va a estar bien y tú también Yo había pensado Yo quería Adoptarlo ¿Por qué no me lo has dicho? Porque Llegaron ellos y pues Las cosas pasan por algo Va a estar bien Es verdad Algún día tú vas a tener tu hijo Y ese niño va a ser el más afortunado del mundo Cualquier hombre se sentiría orgullosa Que tú fueras la madre de sus hijos ¿Está diciendo? Gracias por estar aquí Y Perdón por haberle dicho imbécil Ah es que me dijiste imbécil Varias veces Con razón Estaban zumbando los oídos Bueno sí Tengo que confesarte Que si llegué a ser un poco grosero contigo Lo que pasa es que Miranda Cada vez que me ve contigo Sí, sí Tú sabes A mí también Música 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 ¿Qué es toda esta gente? ¿Te volviste loca o qué? Se nostó un poquito la mano No, 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 se nos fue, no, se te fue A mí me bajaste ese bus No, yo lo puedo echar Ay, no, Jorge, por Dios ¿Qué es ese show? Relájate, en serio Ve y guardas las cervezas Y ocúpate de existir Buena fiesta, buena fiesta Pero no hagas nada de comer, ¿verdad? ¿Será que están mal de presupuesto De estos médicos? Claro, como no les pagamos Y no hay un pasabocas ¿Pero qué es esto? Economía de guerra Ay, no, nevera Debe haber algo acá, nevera Ay, no No, asustan Esta torta es para el doctor de la pava ¿Qué? Yo soy el doctor de la pava ¿Se le ofrece algo? Sí, sí, sí Y hielo para whisky Sí, más, sí Claro Qué destino Qué pena No Qué pena, no, no hay más hielo Es raro, raro, ¿no? Con lo bien surtida que está en la nevera Vamos a bailar Ay, no es que Hola ¿Qué más? Bien Bien ¿Quién? No, no, no Lo estoy tomando ¿Sabe qué? No entiendo ¿Qué? Pues todo esto Que estamos celebrando Todo el mundo está celebrando Como si algo espectacular hubiera pasado Hoy se murieron pacientes en el hospital Y nosotros aquí, como si nada Todos los días tratamos de salvar la vida Pero aquí nos vemos como unos imbéciles Le estamos sacando el kit a los sentimientos Salimos de ese hospital Y no nos importa nada A ver, Augusto Creo que es precisamente por eso Porque sabemos lo frágil que es la vida Dura poco Hay que aprovecharla al máximo Es así de simple ¿Sabe? Yo hace mucho no soy feliz Todo lo que toco Se muere Se acaba Ay, Augusto Por favor Que es esa lora No diga esas cosas Relájese Más bien se toma un trago conmigo Y brindemos por Por el amor Porque existe Ay, el amor ¿Dónde está? Porque yo no lo veo por ninguna parte Ah, querido Yo no sé usted Pero yo sí estoy muy enamorada Es más No demora en llegar Mi príncipe a su madre Hablando del rey de Roma Amor, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Cómo así? José, por favor No me hagas esto No, ¿y entonces ¿Cómo quieres que me ponga? No, 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 no Es que si de verdad te importara Vendrías Vendrías a verme No, ¿cómo me vas a salir ahora Con que tienes una estúpida reunión? No me importa ¿Con quién? José, porque siempre soy yo La que tengo que entender Mira ¿Sabes una cosa? No, 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 no Óyeme tú a mí No quiero hablar ahorita No sé Después si quieres Pero ahora no quiero hablar más No te preocupes ¿Sabes qué? No No te tenía nada preparado Mejor ni le pregunto ¿O qué? ¿Quiere sabe que dejemos de hablar del amor? Hablemos de cosas más confiables Como la muerte ¿No le parece? Es un imbécil ¿Cómo me llama ahora Decirme que tiene una reunión? No le creo Bienvenida al infierno Ajá ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? Hola Hola ¿Será que se me nota el hambre o qué? ¿O qué? Dime Adela No, no No he terminado todavía Me quedan muchas cosas por hacer Sí No, no me esperes a comer ¿Contigo? No Solamente estoy Triste Sí Nos vemos en la casa El número marcado no se encuentra disponible Después de la señal Deje su mensaje Hola Soy yo Alicia Bueno, no, nada Andrés Cuando puedas Márcame Estoy pendiente Chao Pero de verdad Sí, por favor Bueno Esta es tu casa, ¿verdad? Voy a matar a Isabel No, no, no No los vas a echar No, pues sí Los podría echar en mi casa No, no, no Espérate Espérate Mira, ellos están felices Están contentos Están Están rumbeando Mira, mañana con Guayaba Ellos se van a arrepentir de todo esto Porque mejor nos vamos los dos por ahí Nos tomamos un traguito Luego comemos algo Y te aseguro que cuando regresemos Ellos ya no están Hoy estás Hecho un sol No es mala idea, ¿no? Sí, vamos a nuestra fiesta No, mi casita No 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 ¡Presa más! ¡Mira! ¡Cristina! ¡Oiga! ¡Lista! ¿Cómo le vas? ¿Qué va? ¿Cómo hizo el trago? ¿Y su novio? Yo no sé qué significa eso. ¿Aló? Hola, Alicia. Sí, muy bien. Divinamente. ¿No? No, Ricardo, no sabe absolutamente nada de tu marido. Sí, parece que es muy reservado. Bueno, de todas maneras, si sabes de cualquier cosa, pues me cuentas ahorita. No, 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 no es eso, sino que... Ay, yo no sé, Andrés anda todo raro y... Nada. Me da la sensación de que está como saliendo por alguien. Tú sabes que nosotras tenemos un sexto sentido con todo esto y... Rubén, dos whiskycitos. De siempre. Déjame y voy a responder esta llamada. Aló, Felipe. ¿Cómo así que no te has logrado comunicar con el abogado de Alicia? No, pues no, a mí no me has llamado, ni me han entregado papeles, ni comunicación, ni nada. ¿Usted no sabe qué ha pasado con eso? No, 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 yo no he podido hablar con ella en todo el día. Pues sí, la verdad me parece muy raro, porque ella me dijo que ya se los había entregado al abogado de ella. Pues ojalá sea así, a ver si sacamos esto rápido. Pero, Fresco, yo me pongo enfrente de eso mañana. Yo no puedo esperar, Felipe. Felipe, en estos momentos estoy con María Alejandra, en un bar, tomándonos un trago. De verdad me siento como una rata. Ay, Andrés, ya, ya, listo, hermano, Fresco. No se amargue, quédese tranquilo y disfrute, pase rico, que yo me encargo de todo. Mañana hablamos, ¿bueno? Ok, hablemos mañana temprano. Bueno. A mí se me murió una paciente hoy y a usted se le murió el novio. Los dos estamos de adoro, ¿no? Pues sí, José Luis se murió hoy. ¿Hora de la muerte? 10 y 24 pm. ¿Sabe en medio de toda esta muerte de pronto algo pueden hacer? Sí, sí, sí. Al rey muerto, rey puesto. ¿Por qué será que todo lo bueno de la fiesta viene acá a la cocina? ¿Qué necesita, doctor de la pava? Hielo, un poco de hielo, necesito, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias. Vamos a otra lado. Creo que usted una vez me dijo que todo lo que toca se muere. Perdón, permiso. Sí, sí. ¿Cómo pareciste la tonta del doctor de la pava? ¿Cómo le va? O sea, es la residente Solano, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo soy Germán de la pava, el director administrativo del hospital. Sí, gracias. Yo soy Germán de la Pava. ¿Qué ha pasado? Pues podría decirse que... que sí. ¿Por qué? No. Ay, no. Cinco minuticos. No, yo conozco esos cinco minuticos terminan en media hora. Un tope. Un tope. Sí. Ay. Gracias. ¿Por qué? Por haberme acompañado cuando se llevaron a nuestro bebé. Sí. Sí, sí, sí. No, aquí en el final día de trabajo. Ajá. No, tranquila, que me ando gritando por todas partes que soy la esposa de Cristiano. ¿Cómo se te ocurre? Nada más que tal que la noviecita de otra vez aquí no me comiene. Ay, no quiero. Bueno, te llamo ahora. Dale. Tranquilo. Doctora Durán. Buenos días. ¿Cómo le va, doctora Carpagán? Le presento a la doctora Rivas, es la residente que la va a acompañar en su primer día. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, y entonces, ¿cuánto fue que me dijo que tenía? Ocho meses. Bueno, cualquier cosa a la orden, ya sabe. Claro que sí, la voy a molestar. Mucha suerte. Doctora, me han hablado mucho de usted. Sí, ¿y qué? Que soy una traicionera y... ¿De no confiar o qué? No, 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 no. Que es muy buena su trabajo y que tiene especializaciones por alta. Mentira, mentira. Era un chiste. Yo tengo humor a veces, es como medio extraño, también. ¿Y ustedes? Bueno, la gente. Puedes llamar a Alicia. Cristina. Cristina. Solano, ¿a dónde va? Doctor Burgos, ¿se le ofrece algo? No. ¿Tiene algo entre manos? ¿Le gustaría ir al circo? ¿Cómo? Que si quiere ir al circo, venga, lo invito. Venga, muchachos. Aquí lo tiene, doctor. ¿Se acuerda de él? Señor Alvaracín. ¿De nuevo por aquí? Hace rato que no lo visitaba, doctor Burgos. Vamos a ver qué tiene. El gran Omar. Es un caso menor, doctor Burgos. No creo que un cirujano cardiovascular como usted pueda interesarle. No se preocupe, doctora Miranda. Yo me cargo. Muchas gracias. Oye, venga, ¿quién es este tipo? ¿Cómo que quién es este tipo? ¿Nunca he oído hablar de él? Él es el gran Omar. Este tipo es un paquir. El traga fuego, camina sobre carbones ardientes. Es más, arrastra carros con esas cadenas enganchadas a su espalda. Y lo mejor traga espadas. ¿Usted cree que después de cinco años de medicina, un humano se pueda comer una espada? Pero lo arrastra carros sí es cierto. Es más, él es famoso porque... Bueno, ¿qué fue lo que le pasó esta vez? Cajes del oficio, doctor. Ay, creí que podía sacármelo yo solo, pero... No pude. Por eso vine. ¿Por qué era faquino? Entonces no le iba a doler. ¿O qué? Tú eres como un demonio, doctora. Tomé antibióticos, analgésicos, lo mismo de siempre en estos casos. Pero esta mañana no pude aguantar el dolor. Entonces, además de faquir y malabarista y contorsionista, es médico. Usted no debe automedicarse, señor Alvaracín. Los antibióticos no se toman como si fueran vitaminas. Ay, no quería molestar a nadie, doctor Burgos. Creí que podía solo, como siempre. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Doctora. Imágenes diagnósticas, doctor. ¿Cuáles? Pues... No, Augusto, digo usted. ¿A usted qué le parece que deberíamos hacer? No, le preguntaron a usted, responda o no. Yo creo que ecografía de tejidos blandos para ver si hay abscesos y rayos de quiso en la espalda. Cuadro hemático completo. Cultivo de las heridas y un hemocultivo. Usted se encarga de eso. Usted comienza el tratamiento de suelo orfitetánico. Cuando tengan resultados, me buscan. ¿Está bien? Sí, señora. ¿Pero qué? ¿Le gusté o qué? Ay, sí, hágase la boba, ¿no? ¿O es que tomó mucho de noche? Ay, mi hijito, no me venguen a meter bobas. Venga, ¿quién está por aquí que me ayude con un cuadro hemático y ha tomado una muestra? Pero, aquí topa el dolor, doctor. Ya, ya le vamos a dar algo. Muy bonito, ¿no? Paciente femenina, nueve meses de edad, padres desconocidos. Me encontraron en una caneca. A ver, ya, 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 ya. Seguirá la tendrá de dos. Pupilas mediáticas. Está desnutrida. ¿Sí? Ya, ya, mi cosita. Tiene matomas en diferentes estadios en los brazos y el tórax. Entonces, maltrato Si me puede hacerse un bebé Por la drogadita que la botella canica la basura Eso si no me debe sacudir Seguramente la mamá en desespero O por abstinencia o algo Y tanto hoy la lloran esa por frío, hambre Lo que hacen es que sacuden al bebé para hacerlo también Créame que no es la primera vez que veo un caso de estos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, desgracia Sigue por favor, cálmese Doctor Mi niña, no es mi niña Es mi niña, devuélveme Devuélvesela Si usted nadie se la ha quitado O se le olvidó que es que la botella Se lo superó mientras se drogaba Yo no ¿No qué? Suélteme, suélteme que me hacen Ya no la botella, está tapadita Tapadita que mientras iba Iba a buscar ¿Mientras qué? Iba a buscar ¿Qué droga? ¿Mientras iba a buscar droga? No, yo no ¿No? ¿No? Sí, usted se droga Dígame que usted está consumiendo Dígame Ay Suélteme Suélteme ¿Se va a quedar tranquila? Sí Sí Ay Su hija está muy mal Está muy enferma Y se va a morir Si usted no me dice Que es lo que está consumiendo habitualmente Dígame Dígame ¿Qué es lo que se está metiendo? Carajo ¿Qué es? ¿Bazoco, heroína? ¿Qué es? Yo no la puedo ayudar Si usted no me dice Que es lo que se está metiendo Y se va a morir Por su culpa Bazoco Bazoco ¿Qué es lo que se está metiendo? Bazoco Yo no me dice Yo no me comí bebé No me duele Yo no me comí bebé ¿Qué es? Yo no me comí bebé De aquí, no lejos De aquí Doctorcito Yo no me comí bebé No la voy a volver a ver nunca ¿Qué no? ¡Desgraciada! ¡Desgraciada! ¡Fuera y alejada! ¡Sí! ¡Desgraciada! Gabi, lo que tiene es síndrome de absencia Oigan Esa doctora es una dura No solo es una dura, sino que me encanta Es miedo Ah, heroína No les estoy pidiendo un favor, es una orden Y necesito que la doctora Rivas me asista hoy en una cirugía, ¿de acuerdo? Sus necesidades médicas no son mi problema, doctor Guerra Y le recuerdo que usted y yo tenemos un trato A mí no me importa lo que usted tenga con ella, pero sí voy a estar muy pendiente si la sigue favoreciendo Y no lo voy a permitir Ahora, si no está de acuerdo, podemos hablar con el doctor Cepeda No hay ningún problema No se entrometa en mi trabajo con los residentes Como quiera No se debiese de tener que prescindir de la doctora Rivas Como quiera, como quiera, pero entonces que no se la pase todo el tiempo al lado de la doctora Arisa Duran ¿Y eso por qué? El gancho está clavado en la línea media clavicular posterior Con el cuarto espacio interpuesto Además tiene un exceso muy severo ¿Es grave, doctor? No, no es grave, pero es doloroso Le vamos a hacer una pequeña cirugía y le vamos a drenar ese exceso ¿Ha tenido fiebre? No, toda la noche estuve sudando Es necesario comenzar el cubrimiento de antibióticos en cuanto tengamos los resultados ¿Es mejor probar antibióticos de segunda línea? Anote Probablemente este paciente haga resistencia a los antibióticos de primera línea Porque ha comenzado muchos tratamientos de antibióticos por su cuenta y no los ha terminado A ver, señor Alparacín, cuénteme usted cómo se hizo todas esas cicatrices Salpaso de tigre Caída de cuerda floja y trapecio 15 metros Cama de clavos Fractura de cráneo Fluxación ¿A usted le gusta el dolor? Doctora, no es que me guste, simplemente es parte del arte que practico No, eso no es arte Eso no es arte Eso es que usted se está torturando solo Eso es que usted se está flagelando, eso es masoquismo Ah, ya, son gajes del oficio, ¿sí, Cristina? ¿Como usted y yo? ¿O es que le parece muy normal que nosotros acabemos cubiertos en excrementos? O arriesgar nuestra vida contrayendo cualquier tipo de enfermedad por nuestro trabajo A ver, bueno, ya, basta Doctor Massa, usted prepara la sala Y usted, doctora Solano, me va a asistir a la cirugía No, me va a tocar ponerme pecho a su trasero De pronto si me apuesto con el doctor Burgos, ahí sí me toca operar, ¿o qué? No, papi, que conmigo no se equivoque Conmigo no se equivoque, le digo de una vez A mí no me va a enseñar que yo me estoy acostando con Burgos para conseguir las cirugías Señor, yo no soy ninguna vagabunda como con las que usted sale, papi Yo nunca dije que usted se estaba acostando con Burgos No, yo nunca dije que si yo me acostaba Eso es otra cosa ¿Quién se entiende? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, tratando de que esta bebita como... Es que tiene síndrome de abstinencia, no es la drogadita que tiene de mamá. No estoy para juegos. Dime qué es lo que pretendes al venir a trabajar acá. ¿Pretendo de qué? Ay, Andrés, por favor, me hicieron una buena oferta y la acepté. Yo también tengo derecho a hacer un día igual que tú. ¿Qué es lo que me quieres decir? Si tú me dijiste que vives para Cali. Sí, claro. Claro que vives para Cali, pero después del divorcio. Divina, ¿no? Además, mira, tú a mí me conoces y tú sabes que... Que nada, yo necesito mi independencia. Si voy a estar viviendo en el apartamento, yo tengo que trabajar. Yo no pretendo que tú me mantengas. Entonces yo quiero aportar, ya sea agua, luz, teléfono. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Un divorcio no se demora tanto. Eso no piensa mi abogado. Yo también pensaba lo mismo, pero perdón. Lo que pasa es que parece que hay que organizar toda la documentación, hay que poner los papeles al día, además hay que esperar la citación. Eso es todo un proceso, pero igual, pues, ¿cuál es el afán? No me creas tan imbécil. Tú lo que quieres es instalarte en mi vida. Ya lo hiciste en mi casa. No es nuestra casa. Nuestra. Ahora, ¿en mi trabajo? ¿En tu trabajo? Yo no veo marcas en este hospital ni nada que diga Andrés, guerra. Esto no es exclusivo tuyo, Andrés. A mí me contrató Ricardo Cepeda, o sea, te olvido. Esto no va a funcionar, Alicia. De verdad, créeme. Yo no quiero volver contigo, no lo pienso, sí. Por eso es que nos estamos divorciando. Tú no me conoces. Entonces te voy a refrescar la memoria. Yo no te voy a rogar. Yo no te voy a presionar para que vuelvas conmigo, ni mucho menos. Me estoy muriendo por dentro. Sí, pero... Perdón. Doctora, no se siente. Gracias. Está conmucionando. Venga del carrito con diacepan. Tiene lesiones en miembros superiores de tórax. Sí, sí, no me debe sacudir. La mamá es drogadicta, ¿verdad? Ajá. Hay que sacar imágenes. Sí, hay que usar masas. O el matoma subdural o sangrado en el cerebro. Si se presenta eso... ¿Por qué cosa yo te aviso inmediatamente? Yo creo que lo mejor que podemos hacer para adelantarnos es... Vayamos reservando un quirófano por si acaso tenemos que operar. Perfecto. Hola, Alejandra. ¿Dónde? Necesito que hablemos. Voy a arriesgar al quirófano. Ok, ok, ok. Pero apenas termines tu turno, creo que tú y yo hablamos a solas. Ok. Al fin te veo a solas. ¿Qué está haciendo? No te preocupes. Yo le puse el seguro en la puerta. ¿Por qué no de su mujer a que le dé placer? Cristina, yo lamento mucho que las cosas entre nosotros hayan pasado así. Pero mira, fue de forma espontánea. No hubo preguntas. Si tú me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho que era un hombre casado y ahora no te sentirías tan mal. Claro. Usted fue un hombre realmente honesto y por esa razón yo no tengo derecho a reclamarle absolutamente nada. Solo le pido el favor de que no me diga que su matrimonio es un completo fracaso y que está simplemente con ella por sus hijos. No, no se lo voy a decir porque no es cierto. ¿Pero qué quería usted de mí? ¿Quería algo más que sexo? No, yo no soy de esas. ¡Voltéese! ¡Que se voltee! Afortunadamente no necesito acostarme con los médicos para promover mi carrera. No estoy esperando una aventura, no estoy desesperada por sexo, no necesito un hombre al lado mío para ser feliz. Porque lo único que me interesa en esta vida es mi carrera, única y exclusivamente. La verdad, no tengo tiempo para el amor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué diferencia hay si soy casado o no? ¿Por qué no le pregunté eso a su mujer? ¿Qué carajos hace Alicia en este hospital, Ricardo? Ah, ya te enteraste. Ricardo, yo pensé que tú y yo éramos amigos. Tú sabías perfectamente cuál es mi situación con ella. Tú sabes que yo me vine para acá hace cuatro meses porque no quería estar más al lado de ella. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué la contrataste? La contraté porque es una magnífica profesional, por eso. Además, me pareció increíble que una profesional como ella quiera trabajar en este hospital, teniendo todas las opciones en cualquier hospital del mundo. Ella... Ella te dijo que quería trabajar aquí. Así es. Y ella lo dijo antes de saber que tú estabas involucrado con María Alejandra Rivas. Andrés tenía razón. Mira, aquí está. Le mató más subdural temporal derecho. Esto va a requerir cirugía. ¿Hace cuánto conoció el doctor Andrés Guerra? ¿Andrés? Pues la verdad es que Andrés y yo... Andrés y yo nos conocemos hace rato ya. ¿Sí? Sí. ¿Y son amigos o se sabe algo de la vida de él? No, no, no. Hace un tiempito que no sé nada de la vida de él. ¿Y tú? ¿Yo qué? Pues, ¿qué tanto conoces al doctor Guerra? Por favor, Ricardo, lo que pasa entre María Alejandra y yo no es problema en el hospital. Por supuesto, no está en el reglamento. Claro. Pero la Junta Directiva ve con muy malos ojos que un médico se relacione con un estudiante. No importa un carajo lo que piense la Junta. Si me quieren echar, que me echen. Pero yo no voy a permitir que manejen mi vida o que quieran decidir con quién yo quiera estar. Andrés, a ti no te van a echar. Tú eres un médico muy importante para este hospital. Pero si la Junta Directiva se entera que tú estás involucrado con María Alejandra, a la que van a echar es a María Alejandra. Pero me parece justo. Eso fue la primera. La segunda es que tu esposa o tu exesposa, o como tú quieras llamarla, sigue viviendo en tu casa, ¿ok? Por lo tanto, tú eres un hombre complicado. Y si eso hace sufrir a María Alejandra Rivas, te quito mi apoyo, mi amistad y mi consideración. María Alejandra es hija de Lea Caballero. Una gran amiga mía. Así que si le tienes algún afecto, lo único que puedes hacer es dejarla. No lo conozco mucho. Yo hace un mes estoy haciendo la residencia acá. Pero has estado con él. ¿Estado en qué sentido? Pues he estado, trabajado juntos. Pues como a los residentes nos rotan entre los dibujos. Sí, sí, he trabajado con él en algunos momentos. ¿Y no te ha contado nada? O sea, ¿no te ha hablado de su pasado, de su vida, nada en serio? No. Él es como un misterio acá en este hospital. Nadie sabe nada de él. Increíble, está pintado, Andrés. Es increíble que nadie sepa si tiene novias y está casada, chiqui amante. ¿No sabes? Entre Alicia y yo ya no hay absolutamente nada. El matrimonio se acabó. ¿Vas a informarle de esto a la Junta? Por supuesto que no. Pero si yo se entera, tendría que decir que yo no sabía nada. Gracias. No, no me dé las gracias. Solamente deja a María Alejandra, por el bien de todos. Agradezco tu silencio ante la Junta. Pero creo que lo que yo haga con mi vida no es problema tuyo. Y perdóname. Por supuesto, tu vida es tu vida. Claro, está. Bueno, entonces yo no te puedo recomendar para que me sustituyas en el cargo. Yo no le puedo... ...recomendar a la Junta de Electiva a alguien que ellos después van a cuestionar. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando que yo dentro de un año aproximadamente... ...me retiro... ...y que debo seleccionar la persona que me va a sustituir. El nombre de la persona que yo dé... ...esa será la primera opción... ...de la Junta. ¿Estás pensando en mí? Por supuesto. Tú eres una de mis fichas. Pero ya te dije, si sigues con María Alejandra yo no te puedo recomendar. Dime una cosa. Andrés. ¿Qué importancia tiene ella para ti? Dímelo. Bueno, creo que tengo una relación. Pues, por lo menos aquí en el hospital nadie lo ha visto con alguien, con una novia o con alguien. No. ¿No me quieres contar? Igual, tranquila, no te preocupes que pues no es que nos tengamos la gran confianza. No, para nada, por favor, no pienses eso. En serio que me quedas muy bien. Me encanta trabajar contigo, me siento muy cómoda. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy muy cómoda y muy contenta de estar acá. Pero lo que más contenta me tiene es... ...que yo siento que nos la vamos a llevar muy bien. Porque además, no sé, tú también me inspiras mucha confianza. ¿Cómo estás, María? Bien, gracias. Es más, lo que me quieras contar fresca, ¿no? Lo que sea, o sea, con toda la confianza del mundo. La verdad es que no sé si Andrés está con alguien. Vamos a dejar tomarnos un café. ¿Quieres un café? Dale. ¿Sí? Subanle a la barata, por favor. Gracias. Miranda, no voy a discutir con usted... ...sobre el convenio, mucho menos sobre la relación con la doctora Rivas. Voy a respetar lo pactado, ¿de acuerdo? Pero hoy no. Hoy yo necesito que ella me asista en una cirugía... ...porque aunque usted no lo crea, ella es una excelente profesional. Así que por favor, sáquela de ahí. Haga lo que le dije, nada más. Además, vea que en su estado no nos conviene alterarnos. Es malo, peligroso, usted lo sabe perfectamente. Mucho cuidado.